Inventario 18V M71-781 corresponde a un vehículo Peugeot 301 modelo 2017 color blanco Presenta daño en la parte frontal del lado derecho Daño también en la suspensión delantera derecha, suspensión chueca Cofre dañado cuenta con el emblema, fascia rota, igual que su faro derecho Refuerzo de fascia ligeramente doblado, rejilla suelta El faro izquierdo no se alcanza a ver dañado, igual que su radiador El condensador aparentemente en buenas condiciones, igual que su marco radiador Su motor aparentemente completo, cuenta con su batería, computadora Aceite de motor sucio Cuenta con la tolva, su ventilador Los rines de aluminio, llantas desgastadas, salpicadera descuadrada, parabrisas, no se cansa a ver estrellado Pasamos al interior, vestiduras de tela, interior sucio, vehículo estándar, cuenta con estéreo Las bolsas frontales activadas, volante y tablero También su cinturón delantero Costado agollado, costado izquierdo Ligeros rayones en el costado y puertas del lado derecho Llanta trasera desgastada La puerta delantera tallada, su salpicadera dañada La suspensión recorrida y chueca El rin tallado, la llanta rota Su depósito de parabrisas también roto Su depósito de parabrisas también roto Co pisar Cuatro 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 Cuatro